Acompáñenos en el Centro de Arte Von Living para un vistazo al mundo artístico cubano con temas de esperanza, sátira, viajes y el deseo por los seres queridos. La exhibición Cuba on my mind exhibe cuadros cubanos y cubanoamericanos, fotografías y diferentes medios. La exhibición comienza el 12 de marzo hasta el 30 de abril en el Centro de Arte Von Living en el Downtown de Naples. Visita naplesart.org para más información. Y el arte cubano mostrará algunas de sus obras este fin de semana. Para dialogar sobre la importancia de esta exhibición nos acompaña el artista José Andrés Matos Alonso, más conocido como Hama. O Yama en inglés. Muchas gracias por invitarme al programa. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Es un placer. Después de tantas actividades, tanto éxito, tantos premios, ahora finalmente y por primera vez el Centro de Arte de la ciudad de Naples ha decidido hacer una gran exhibición de arte cubano. ¿Cómo te sientes? Porque tú eres uno de los protagonistas. Me siento bien. Es una cosa genial. Es un hecho genial de que se puede hacer aquí en el Sáhué de la Florida por primera vez una exposición solamente de arte cubano. Y más en ese centro que tiene... Tanta historia. Exactamente. Y tanta trayectoria. Sí, exactamente. Y es un centro donde muchas de las personas que radican aquí siguen. Y lo visitan. Y lo visitan. Vamos, cuéntanos un poquito acerca de lo que vamos a poder observar en esta exhibición. Mientras tanto nosotros le compartimos a nuestros televidentes imágenes de Yama en su estudio de arte trabajando y haciendo lo que mejor sabe hacer que su obra. Pero cuéntanos así como que los chismecitos de lo que vamos a ver en Cuba In My Mind. Yo no he visto la exposición todavía. ¿No? Yo solamente envié tres piezas que fueron las que fueron seleccionadas para la exposición y son las que van a estar en el show. Pero todavía no he podido ver nada de lo que se va a exhibir. Sí sé que se va, se curó la exposición por la directora del museo de FIU, Carol Damian, una persona bien experimentada con una trayectoria más de 25, 30 años yo creo en el mundo del arte y que conoce lo que está haciendo. Y trató de seleccionar lo mejor de cada casa, como dice Serrat. Se trataron de poner en la exhibición a los artistas cubanos más reconocidos internacionalmente y de más carreras. Y creo que la exposición va a ser un exitazo. Y fueron a Cuba directamente las personas que se dedicaron a organizar este evento para traer la obra aquí al suroeste de la Florida. Sí, el señor John Park Frye, que es mi amigo, es un residente de aquí de Naples y él ayudó un poco a que el curador del centro pudiera visitar la isla y fue y vio a alguno de los artistas de las cosas que se está haciendo como arte en La Habana. Tomaron sus decisiones y bueno, se hizo la exposición. Jamal, ¿tú tienes idea de cuántos más o menos casos están participando en este evento o no? ¿Cuántos artistas? Sí. No lo sé, no lo sé, pero deben ser más de 12, pueden ser cerca de 20, no tengo idea realmente. ¿Qué esperas de esta exposición? Espero que al público le guste. Eso es lo que espero, pero es algo muy bonito porque por primera vez se va a hacer la exposición de arte cubano aquí. ¿Qué significa el arte cubano para ti? Bueno, el arte cubano, yo te puedo decir que es todo lo que se hace en la isla, pero no tengo, o sea, yo soy solo un artista cubano o un artista de este mundo, pero no puedo decirte, no sé, qué significa para mí. Pero es una semilla más de ese arte, porque Cuba es una isla llena de cultura, de pintura, en acción. Se siente muy rico y se siente orgullo y se siente ciertas sensaciones positivas cuando tú vas a Francia o vas a cualquier lugar y vas a Australia, por ejemplo, y tú dices, no, una exposición de arte cubano. Y cuando eso sucede es como si la isla estuviera puesta en el mapa, no solamente por cuestiones políticas, sino también por cosas un poco más positivas como la música, como el arte, la pintura, el teatro. Yo sabía que tenías algo muy importante que decir sobre el arte cubano. Claro que sí. Lo más importante es que invites a todos los televidentes a que asistan a esa exposición donde Llama será uno, o Hama será uno de los grandes expositores de Cuba In My Mind. Así que esta cámara es tuya para que invites a todos los televidentes. Espero ver a todos los cubanos americanos que rondan por la ciudad en la exposición y, bueno, a todos los latinoamericanos también ahí. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Claro que sí. Siempre que Dios los bendiga. Y es importante destacar, Carlos, que esta exposición estará abierta al público desde el 12 de marzo hasta el 30 de abril. Y ustedes podrán disfrutar de diferentes obras y conocer un poco más sobre este arte cubano que, como lo ha dicho este gran artista, pues recorre el mundo. Y a veces es una manera de dar a conocer la isla que muchos queremos visitar y que nos hemos visitado. Claro, Maggi. Así que ya saben, todos los que también quieren saber más acerca de este evento pueden entrar ahora mismo a delatinos.tv y chequear dónde va a ser el evento para que lo anoten ahí en su calendario. Siempre están ahí en nuestro calendario de eventos. Un gran evento durante este año 2011. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias. Regresamos con más. Y entonces, ¿todo bien? Gracias.